Rosaura. ¿Quién es Rosaura? Ah, a Rosaura la soñé despierto. Pero anoche no soñé. Anoche, o mejor dicho, esta madrugada, cuando me trajeron aquí, me adormí y no soñé. Fue un sueño largo y negro. Un sueño sin sueños. La primera vez, después de tanto tiempo que no soñé, la primera vez, como si un agua negra hubiese lavado mi cerebro. Pero a mí me interesa Rosaura. Hábleme de Rosaura. Sí, sí, Rosaura. Rosaura. A Rosaura la soñó de día. Sí, a Rosaura la soñé de día. Rosaura fue uno de esos desvaneos, una de esas fantasías ociosas. A usted le costará creerlo. Usted es un hombre de acción. Yo soy un hombre sin carácter, como dice la señora Milagros. A usted le costará creer que haya gente que pierde el tiempo imaginando cosas. Son pobres. Se imaginan. Se imagina que son ricos. Que poseen millones. Que tienen aquí un palacio, allá una estancia. Dibujen el plano del palacio. El casco de la estancia. Se hacen una lista de todos los trajes. Los sobretodos. Las camisas. Los sombreros que tienen en el guardarropas del palacio. Otra lista con los autos. Y otra con los nombres de las amantes. O no han escrito jamás una línea, pero dicen, Tengo aquí, aquí. Y se señalan las cien. Tengo aquí una novela que hará época. Una novela que, en cuanto salga publicada, me hará famosísimo. Me darán el premio Nobel. 50 ediciones. Una edición especial en papel biblia con mi firma. Y luego, luego escribiré un drama. Tres años en cartel. Mil representaciones. Y esto lo dicen sentados en un café, mirando pasar la gente. Y de la novela, del drama, ni una línea. Rosabra fue un sueño de esa especie. Exactamente. El sueño de un imposible. Otros sueñan que son millonarios. Yo soñé que una mujer me amaba. ¿Y cuándo nació Rosaura? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo empezó aquella historia? Un sábado a la tarde. En la mansión del viudo. Usted había ido allí a restaurar unos cuadros. Sí, sí. Estaba restaurando el primero de todos. El retrato de la muerta. Me encontraba solo, en una salita de la planta baja. Había un silencio sepulcral. La muerta me miraba desde el lienzo. Me miraba con unos ojos dulces, claros. Transparentes. Y me sonreía. Era hermosa. Pero lo que más me gustaba de aquel rostro no era la belleza, sino cierta expresión de serenidad, de calma, de ternura espiritual. El pintor, con ser un mediocre, había sabido iluminar aquella fisonomía con una luz interior que la transfiguraba. Y yo pensaba, ¿cómo una mujer así pudo casarse con ese hombre? Porque yo odiaba al viudo. El viudo me humillaba. Cada vez que me dirigía, la palabra levantaba insolentemente una ceja, como si se sintiese perplejo de que yo me atreviera a estar en su presencia. Entonces, en aquella salita... A usted le interesa Rosaura, ¿eh? Ya, ya. Ya aparecerá Rosaura. Ya aparecerá Rosaura. Yo me sentía triste. Me sentía triste como nunca aquel sábado. Quizás porque había visto, el día anterior, a una de las hijas de la señora Milagros. ¿Sí? ¿Qué había visto? Nada, nada. Que se besaba con Hernández. Nada. Como yo las quiero tanto, como si fuesen mis propias hijas. Quizás... Quizás... Esos celos idiotas de los tíos solterones. Porque la señora Milagros dice que yo soy para ellas como un tío solterón. Ah, con Hernández. ¿Matilde sería la mayor de las tres? ¿Matilde? Sí, sí, creo que sí. Creo... Creo que era Matilde. Pero a usted le interesa Rosaura. Ya está aquí Rosaura. Ya viene aquí Rosaura. En la salita, mientras retocaba el retrato de la dama rubia, me puse a imaginar... ¿Por qué no podía, también a mí, quererme una muchacha joven y hermosa? ¿Por qué no podía enamorarse de mí con la misma espontaneidad, con la misma facilidad con que Matilde parecía haberse enamorado de Hernández? Sí. Sí. Hernández tenía 27 años. Sí. Hernández era buen mozo. Pero, ¿qué hay? Todas las mujeres solo mirarán que un hombre sea buen mozo. Lo demás no cuenta. ¿Qué es con de Hernández detrás de su linda cara? Frivolidad. Y estupidez. Y lo que yo tengo aquí, ¿eh? Aquí dentro, en el corazón, no vale nada. Todos estos sentimientos, toda esta pureza, es despreciable. Nadie la quiere. ¿Por qué no podría ser que una mujer supiera descubrirme así, tal como soy, tal como soy en mi espíritu, y se prendase a mí? Una mujer que no se ríese de mi estatura, ni del temblor de mis manos, ni de mis rubores. Que me hablase seriamente, tranquilamente. Que no me aturdiera ni me ofuscara y me permitiese pensar. Una mujer. Una mujer. A la que no le importase saber que me llamo Camilo Canegato. Ni me pidiera ir, ir juntos a bailar, pero que, en cambio, se quedase conversando conmigo de arte, de pintura, de música, y solo con eso sintiera nacer su amor por mí. Usted no podrá creerlo, ¿eh? Usted se reirá. Pero yo soy un hombre sin carácter, como le dice la señora Milagros. Dios, yo, yo no tengo fuerzas más que para soñar. Todos hemos soñado alguna vez. Algún amor ideal. Sí, pero no como yo. Yo soñé demasiado, como se lo dije antes. Yo soñé hasta el punto de hacer que mi sueño penetrara en la realidad. Fue una absorción total de mis sentidos. Soñé a Rosaura en cuerpo y alma. La tuve viva, viva, delante de mí, con sus rostros, su mirada, su gesto, su voz íntegra. ¿Quién sería Rosaura? La hija de la dama del retrato. ¿Y cómo sería? Sería ella también, rubia. También ella dulce, serena, reposada, y tímida, y afable, y bondadosa, y joven, y bella. ¿Y cómo nos conoceríamos? Una tarde. Una tarde ella vendría a verme a trabajar. ¿Y qué me diría? ¿Qué le diría yo? No, no le repetiré todo mi sueño. Usted ya lo conoce, ¿eh? Se lo contó la señora Milagros. Ya lo sabe. La historia de Rosaura, toda la historia de nuestros encuentros, de nuestras conversaciones, de nuestro amor, es una invención mía. Rosaura no existió. En la casa del viudo yo coloqué un fantasma. Rosaura no vivió, sino en mi mente. Pero en mi mente sí vivió. Ah, pero no como la figura pálida de un sueño breve, no, no. Estuvo dotada de todos los atributos de la realidad, animada por el trémolo de la vida, enriquecida de espíritu, y hasta miserabilizada de carne, de músculos y de vísceras. ¡Ay, cómo la soñé! ¡Ay, cómo la soñé! ¡Con qué obsesión! ¡Con qué fiebre! La soñaba en mi taller, en la casa del viudo, en la soledad de mi cuarto, en el café, en los tranvías, en los subterráneos, en la calle, en medio de la multitud, durante días, durante noches. A veces me parecía imposible que no viviera sino en mí. Me parecía que en cualquier momento el viudo iba a decirme, le voy a presentar a mi hija. Se parece mucho a mi pobre esposa. Y entonces, por la puerta de la sala, ella, ella, ella se aparecería. ¿Y usted le agregó todavía a su sueño las cartas? Sí, las cartas. Elegí un papel de color rosa, bien femenino, y las perfumé, además, para que no quedase ninguna duda. ¿Y aquella letra tan redonda, tan prólija? Yo mismo me quedé asombrado al ver la facilidad con que podía simular una escritura que no era la mía. ¿Quiere que le haga una confidencia? Al escribir las cartas de Rosaura sentí un placer oscuro, morboso, como un chico que escribe, en secreto, en la pared de un minguitorio, una palabra obscena. Sí. Y a las cartas añadió luego la trenza, Rubio. Sí, la trenza, Rubio. Las cartas eran mensajes que podían ser, y eran fraguados. Pero la trenza, Rubio, probaba la existencia de Rosaura mejor que las cartas. Y compré la trenza, Rubio. Me acuerdo que las vendedoras, cuando les pedí aquel postizo, se reían, sí, se me reían en la cara. Pero a mí no me importó. Me dejó indiferente. Las risas me resbalaban sobre la sensibilidad y yo no la sentía. Tenía mis nervios como embotados, como adormecidos por la idea de Rosaura. Y a las cartas y a la trenza rubia le sumó el retrato al óleo. Sí, sí, sí. El retrato al óleo. Y con todo esto quedaba armado el escenario de su pequeño espectáculo. ¿Espectáculo? ¿Por qué espectáculo? Porque las cartas y demás señales de Rosaura no estaban destinadas a usted, sino a los otros. Usted se las... se las envió a sí mismo. Pero de modo que los otros tuvieran que servir de intermediarios y así se enterasen de la existencia de Rosaura. El mito de Rosaura tuvo un fin, un propósito práctico. No sé qué otra palabra emplear. Al inventarse su idilio con Rosaura, usted buscó concretamente algo. ¿Sí? ¿Y ese algo fue...? Adquirir delante de los otros una personalidad que no poseía. No, digo mal, discúlpeme. Lo que quiso fue descubrir ante los demás todos aquellos sentimientos, aquella pureza que usted llevaba adentro y que no había podido hasta entonces manifestarse. Y por eso usted, que los veía intrigados con aquellas cartas, usted, que notaba su creciente curiosidad, que soportaba sus indirectas, sus preguntas, sus bromas, siguió, no obstante, enviándose nuevo sobre rosas y perfumados. Rosas y perfumados, para que no quedase ninguna duda. Y en el octavo sobre, Adrede, no escribió su nombre para que la señora Milagros pudiera abrirlo y leer la carta. Una carta en la que usted seguramente se esmeró. Y luego, a la noche, les contó toda la historia de Rosaura. Mitad real, mitad fantástica. Las vio emocionadas, vio que la señora Milagros lagrimeaba, pero usted se mantuvo firme. A cambio del efecto y del interés sincero que le demostraban, usted les entregó su invención de Rosaura. Y todavía más adelante, les trajo el retrato de Rosaura. Un retrato también imaginario. O lo copió usted de aquel otro que restauró en la casa del viudo. Su farsa sería ridícula y usted un loco, un cínico, si faltase el propósito concreto. La utilidad de ese recurso elemental. Quizá vulgar de atribuirse una aventura. ¿Alguna vez ha observado usted a las gallinas? ¿A las gallinas? Le confieso que no. Vivo en un décimo piso y allí no tengo gallinas. Hay a lo mejor en el gallinero un trozo de comida pudriéndose en el barro. Ninguna lo recoge. Pero basta que una empiece a picotearlo para que todas se lo disputen y corran por el gallinero quitándose unas a otras el pedazo de Basofia. Y hasta son capaces de pelearse por él y de ensangrentarse las crestas. Sí, señor. Sí, señor. Usted lo ha adivinado. La fábula de Rosaura tuvo un fin. Quise que una primera mujer picoteara en mi Basofia porque yo sabía que enseguida se despertaría el interés de las demás. Y como esa primera mujer no podía ser de carne y hueso, como una mujer de carne y hueso no aparecía, la inventé. La inventé para quebrar la ley de la indiferencia. Ah, sí, señor. Algunos se quejan del odio, pero estos ignoran que la indiferencia es más terrible que el odio porque el odio es como un fuego que quiere destruir, pero quiere destruir a quien considera a alguien. el mismo hecho de que quiera destruirlo le hace al menos la justicia de reconocerle un valor. Pero la indiferencia no. La indiferencia es un hielo, un hielo que mientras lo momifica le perdona la vida, se la perdona nada más que para eso, para que usted se sienta momia, se sepa momia en el frío y en la oscuridad de un sarcófago. La indiferencia la convierte usted en un cero, en esa nada de la serie aritmética que no suma ni resta, ni multiplica, ni divide, que no agrega ni quinta y está fuera de todas las operaciones. Porque uno preferiría a veces ser un número negativo que restase siempre, no importa, pero que temido u odiado entrara en los cálculos. Ah, sí, señor, sí, señor. Yo era para ellas esa nada, ese cero. No, 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 yo no era para ellas el tío solterón, no, peor todavía. Yo era el hallo sin sexo y sin instintos, delante del cual podían hablar de sí mismas y de los hombres como si estuviesen solas, sí. A mí, a mí podían mostrarme un rostro sin afeites, un rostro de entrecasa y en mi presencia podían cruzar despreocupadamente las piernas porque yo no iba a espiarles el muslo y si hubieran sorprendido en mí una mirada de moralidad o tal vez se habrían reído a carcajadas como de la cosa más comiquísima, como de un bar automático que al introducir la moneda soltase piropos en lugar de sándwiches de jamón y queso. ¿Y por qué? ¿Por qué en mí parecía vil o ridículo lo que en otro era su orgullo su fuerza? Un día las oí hablar de mí cuando ya andaban con la curiosidad picada por las cartas de Rosaura. Camilo no piensa en esas cosas, decían. Camilo no está hecho para esas cosas. Pero yo no pienso en mis uñas y mis uñas igual crecen. ¿Qué es lo que de mí no estaba hecho para esas cosas? la arquitectura de mi materia física. Pero de arquitectura conoces solo al arquitecto, no al edificio. El edificio no siente su arquitectura, siente su piedra, su mármol o su adobe. Yo me sentía mi carne y mi sangre. Yo vivía mi carne y mi sangre. pero unos a otros nos aprendemos por la forma y pensamos estúpidamente que la forma es siempre el signo fiel de la sustancia. ¿Y cuándo no lo es? ¿Cuándo la forma expresa lo contrario de lo que es la sustancia? ¿Cuándo la forma traiciona la sustancia? ¿Quién mitiga ese error? El jorobado y el enano que la gente ve pasar a su lado tal vez sean más infelices que lo que la gente cree. Porque la gente cree que el ser del enano y del jorobado también es enano y jorobado. Y quizá no, quizá no, quizá el ser del contrahecho sea el mismo ser del hermoso, pero pretendemos que el contrahecho viva según su forma. Y ahí está la tragedia. Porque la forma no se vive, la forma se percibe y se percibe desde fuera. Lo que cada uno vive es su sustancia, pero, ¿pero quién, eh? ¿Quién convence a Francesca? ¿Quién convence a Francesca de que el amor de Giovanni tal vez sea superior al amor de Paolo? No, 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 no. Francesca, Giovanni, tengo que hacerte la nota esta de página, página 181 para que puedas entender este fragmento del monólogo, que es bellísimo. Francesca, Giovanni, Paolo, referencia a personajes históricos retomados en varias ocasiones por la literatura. Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, Francesca, casada con Giovanni, cojo y deforme, se deja llevar por un arrebato amoroso hacia su cuñado Paolo, que la ama. Giovanni lo sorprende y los mata. Por eso aparecen en la Divina Comedia de Dante. Magnífico. Y quizás no. Quizás el ser del contrahecho sea el mismo ser del hermoso, pero pretendemos que el contrahecho viva según su forma y ahí, ahí está la tragedia. Porque la forma no se vive, la forma se percibe y se percibe desde fuera. Lo que cada uno vive es su sustancia, pero ¿quién? ¿Quién convence a Francesca? ¿Quién convence a Francesca de que el amor de Giovanni tal vez sea superior al amor de Paolo? No, 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 no. Para Francesca son los ojos luminosos de Paolo. Es la voz dulce de Paolo. Es la belleza de Paolo lo que hace luminoso y dulce y bello el amor de Paolo. Y es la joroba de Giovanni la que envilece el amor de Giovanni. Y todos, todos aprobamos el juicio de Francesca y toda nuestra simpatía y nuestro perdón son para Paolo. Y cuando Dante lo encuentra con Francesca en el infierno, desfallece de piedad por ambos y quisiera tenderles una mano y arrebatarlos del fuego que los devora y todos querríamos lo mismo. Pero si allá hacemos a Giovanni lo maldeciríamos llamándolo Caín y nos apartaríamos de él con horror y si pudiéramos añadiríamos nuevos castigos a su castigo a sufre y condenación para el asesino el último círculo del infierno para su figura probiosa y compasión compasión para los adúlteros. No, no, no. Que Giovanni no espere piedad de nadie y de Francesca menos todavía todavía menos de Francesca. Su amor para Francesca es un ultraje y su dolor un escarnio y sin embargo quién sabe quién sabe tal vez Giovanni amó a Francesca como no supo amarla a Paolo. Tal vez su amor fue más terrible y más sublime porque era más desesperado y porque se alzaba por encima de todo incluso por encima de su propia venganza y no estaba defendido como el del hermano por la belleza y la correspondencia. Tal vez en lo alto de su torre el pobre Giovanni haya sollozado mucho por Francesca y cada lágrima suya contuviese más amor a Francesca que todo el amor de Paolo. Pero ¿quién quiere saber lo que ocurre en la torre? ¿A quién interesa el corazón de Giovanni? Es su joroba y no su corazón el que sale y cena. El que tiene esa joroba ha de tener también corazón. No, no, no. La joroba nos absuelve de considerar el corazón. La joroba de Giovanni lo obliga a ser solo la sombra siniestra que espía a los amantes mientras ellos ennoblecidos de belleza adornados de juventud juntas las frentes entrelazadas las manos leen el libro de Lanzarote. Su fealdad en la fealdad de Giovanni es un telón de fondo todo negro todo negro sin rostro sin nombre sin fisonomía hecho únicamente para que destaque más puro más pálido más bello el perfil de Paolo y Francesca. y nosotros solo vemos a Paolo y a Francesca solo ellos dos tienen corazón y solo por ellos dos late nuestro propio corazón los dos son jóvenes y hermosos y por tanto poseen todas todas las exaltitudes que nadie que nadie sospecha que Paolo pueda ser un lindo pisaverde hábil para el falaz galanteo pero necio y presumido ni que Francesca sea una holgazana sensual no, no, no que nadie cometa ese sacrilegio Paolo y Francesca son jóvenes y hermosos entonces basta todas las disculpas para ellos todas las complicidades todos los perdones una luna a la ventana vino dulce en una jarra perfumes de bizancio en un pebetero la alcoba de Francesca a media luz y Paolo en la alcoba de Francesca ¿por qué? ¿por qué Giovanni no se quedó en su torre? ¿por qué no se encerró allá arriba entre sus infolios y sus probetas? ¿por qué él que era jorobado quiso también ser hombre marido caballero y sentir amor y tener dignidad y honor y desciende desciende de su torre por la escalera de piedra desciende siempre sin ruido lentamente hacia la alcoba de los amantes su boca tiembla pero es una boca tan horrible la suya es un belfo tan repugnante que su temblor es el temblor del pérfido del monstruo abajo en la alcoba de Francesca también la boca de Paolo tiembla pero los labios de Paolo son como dos pétalos de rosa y embriagan a Francesca la mirada de Giovanni mientras desciende brilla brilla pero sus ojos son pequeños y miopes y enturbian su brillo y hacen que ese brillo sea un fulgor malvado en la alcoba de Francesca los ojos de Paolo los ojos de Paolo brillan también pero los ojos de Paolo son dos diamantes puros dos joyas cálidas y Francesca queda deslumbrada Giovanni habla solo pero sus palabras son torpes su voz es áspera un hilo de baba le cae dentro de los labios abajo Paolo habla a Francesca y sus palabras suenan como una música triste y Francesca cierra los ojos en un éxtasis hasta que Giovanni llega a la cámara de Francesca y levanta el puñal y mientras Paolo posee a Francesca Giovanni mata a Francesca cada cual a su juego y nosotros al nuestro piedad para los adúlteros y condenación para el asesino ¿qué le parece ahora si volvemos a Rosaura? si señor si me he dejado entusiasmar pero quise reivindicar para Giovanni el papel principal de la tragedia porque yo siempre me he sentido un Giovanni sin joroba y que se inventó una ¿cómo se llama? una Francesca su gusto sí exactamente una Francesca bautizada Rosaura y dígame aquel retrato al óleo ah sí sí aquel retrato no figuraba en mis planes primitivos ¿y qué fue lo que lo decidió a darle a Rosaura hasta un rostro? fue saber que dudaban de su juventud y de su belleza creían que ella era una solterona amojamada y entonces le hice a mi historia un pequeño agregado aquella diablura de pintar a escondidas de la tía y para demostrar al mismo tiempo el acabado del otro cuadro un retratito de Rosaura en un bastidor de diez para mí para guardarlo como recuerdo ¿y usted dónde lo pintó? en mi taller a horas desusadas cuando nadie pudiera sorprenderme ¿y le dio a Rosaura claro? una fisonomía imaginaria le di y no le miento una fisonomía que yo creí inexistente parecida a la dama rubia muerta hace diez años sí más o menos bastaba que bastaba que Rosaura fuese rubia de ojos celestes y tuviera una expresión tímida y reconcentrada y eso fue lo que pinté y les llevó al retrato a ellas a la señora Milagros y a sus hijas porque los demás usted no quería que lo viesen no 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 pero no me importaba a usted le importaba que lo viesen ellas cuatro que eran las que sospechaban que Rosaura fuera una solterona sí señor nosotros sí y de ellas cuatro la que más le importaba era Matilde Matilde ¿por qué Matilde? porque Rosaura nació para Matilde ¿por qué cree usted que quien le ha dicho? no es difícil adivinarlo señor si Matilde apenas tiene veinticinco años es la edad de Rosaura y yo yo cerca de cuarenta pero Rosaura es una es una ficción en cambio Matilde y hace mucho que la quiere ¿cuándo se dio cuenta de que la quería? si la he conocido desde que ella era una niña yo como yo yo ella también lo quiere ella a mí oh no 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 señor no 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 la hubiera visto llorar esta mañana aquí lloraba lloraba ella Matilde lloraba Matilde ella tan fuerte tan serena ella mi Matilde lloraba por mí lloraba por usted oh señor tenga piedad lloraría al enterarse de lo que yo había hecho como lloraría por cualquier otro huésped si pero lo que dijo ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿cuándo se dio cuenta de que la quería? cuando la vio besarse con Hernández ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo?